Francisco Cervantes no ganó la elección, Francisco Cervantes está impugnando única y exclusivamente las boletas que le fueron acreditadas a Aarón Flores y a Alma Barraza, porque el consejo puso candidato 1, candidato 2 y candidato 3, estoy consciente de que no gane la elección, pero yo quiero mis votos, independientemente de que estoy impugnando porque las irregulares que hubo dentro de la jornada electoral.